Hola una vez más hermosas, espero que se encuentren muy bien. Hoy veremos combinaciones utilizando el color magenta, espero les gusten. El magenta es un color muy original y poco común, ya que se puede ver que es entre morado y rosa. Algunas personas confunden el color fucsia con el magenta porque son muy similares, pero en realidad no son el mismo. Puedes ver muchos tonos de color magenta, algunos oscuros y otros claros. Puedes combinar el color magenta con el color amarillo, azul, blanco, negro, gris e incluso con un rosa claro. El color magenta hace resaltar cualquier tipo de piel y la hace ver muy espectacular. Espero que les hayan gustado estas hermosas combinaciones y puedan inspirarse a armar sus propios outfits. ¡Gracias! 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 Bueno, hermosas, esto ha sido todo por hoy. ¡Gracias! Bueno, hermosas, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video hasta el final. Un beso. ¡Chao! ¡Gracias!